¡Suscríbete al canal! Y después me avisan para hacer tutoriales de cada uno Igual se van a ver explicadas un poquito Lo primero es aprender esto Cómo abrir el objeto Lo levantan y lo dejan adelante con el dedo gordo Lo primero que voy a enseñar es cómo partir con cuatro objetos La salida clásica es esta Para hacerla vamos a separar la argolla de la siguiente forma Con el dedito así Y le vamos a dar una leve separación Entonces al lanzarla va a pasar eso Después tenemos la salida En panqueque doble Que también se separa levemente con el dedo gordo Y se lanzan los objetos Y se lanza en simple Igual que lanzar un panqueque en simple Después tenemos la partida de cuatro objetos hacia abajo Que cae uno en el pie Uno en la mano Y otro en la mano Y que rápido sería que va a hacer Y después tenemos Forma de partir Cruzada Forma de partir En un movimiento rápido Que se hace así Con el dedo ahí Se hace un lanzamiento hacia arriba Ascendente Y se desliza el dedo Y esto es lo que sucede Después tenemos otra forma de partir Que es con manipulación de cuatro También tenemos la partida de cuatro objetos Que hacia arriba Hacia abajo Y hacia los lados También tenemos con los dedos gordo Así Grave la mano Y con los dos es así Y recordando que todos los trucos De dos objetos Se pueden hacer con cuatro Se puede pasar de este enganche Ahí está Soltando los géneros Y si se gira Se vuelve al anterior También si se gira en este momento Se vuelve uno ¡Para que se gira en este momento! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.